Caracas, capital de Venezuela, es la ciudad más poblada del país con más de 3 millones de habitantes aproximadamente, por lo que en ella podemos encontrar mucha diversidad tanto social como política, cultural y hasta religiosa. Pero, ¿qué tanto sabemos de esta última faceta de Caracas? Quizás como la mayoría de los caraqueños creciste en un hogar católico, pero ¿es ésta la única religión practicada en la cuna del libertador? Iniciemos por saber que la religión es una práctica humana de creencias existenciales, morales y sobrenaturales que puede ser fácilmente dividida en dos, monoteísta las que creen en un solo dios y politeísta las que creen en la existencia de varios dioses. El catolicismo es la principal religión caraqueña. La iglesia católica proviene del cristianismo y es la religión cristiana con mayor extensión y más antigua del mundo. Su principal basamento es la biblia, además de ser una religión politeísta. En Caracas existen múltiples templos donde se rinde culto al catolicismo. La Catedral de Caracas, el principal templo de la ciudad, construida en 1665 bajo la visión del arquitecto Juan Medina al estilo neoclásico y abierta en 1674. La Basílica de Santa Teresa y Santa Ana es la segunda estructura católica más importante de Caracas, construida en el año 1876 con la visión del arquitecto Juan Hurtado en el estilo neoclásico y abierta al público en abril de 1881. El cristianismo. Religión que se basa en la vida y obra de Jesús de Nazaret. Esta religión se encuentra subdividida en creyentes del Antiguo y Nuevo Testamento respectivamente, con variaciones según el tipo de creencias y quien las profece. Esta iglesia se encuentra representada de diversas maneras en Caracas, con reuniones en salones, ya sean fijos o alquilados en toda la ciudad. A su vez, existen religiones que derivan del cristianismo como. Los testigos de Jehová, considerados a sí mismos como la restitución del cristianismo primitivo, se basan en la traducción, estudio y enseñanza de la Biblia. En Caracas se pueden observar repartiendo sus revistas Aleluya y Despertad, o congregados en los denominados salones del reino de los testigos de Jehová. De igual forma, el movimiento de los santos de los últimos días, conocido informalmente como mormonismo, también posee raíces en el cristianismo, además del libro de Mormón. Los seguidores caraqueños se congregan en la llamada Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Existen alrededor de unas cinco dentro de todo el distrito capital, resaltando entre ellas el templo de Caracas, construido en 1999 y abierto en el 2000. Es el único templo de esta religión en Venezuela. Asimismo existe la iglesia adventista del séptimo día, otra derivación del cristianismo, pero esta vez más a manera de protesta. Esta religión toma como base en su mayoría las enseñanzas evangélicas y a la Biblia como único libro sagrado. Esta iglesia es democrática, sus seguidores escogen a sus líderes cada cierto tiempo. En Caracas los fieles adventistas poseen diferentes locaciones bajo el concepto del adventismo, incluyendo un dispensario, un colegio, un restaurante y una librería, además de sus iglesias. Cabe destacar que poseen un instituto universitario a nivel nacional. Por otra parte, en Caracas también se practica la religión monoteísta más antigua del mundo, el judaísmo. Se basa en el Tanakh o Antiguo Testamento. Creyentes fielmente en Dios, esta religión de origen israelí se practica en la sinagoga Tiferet Israel de Caracas, construida en 1956 y abierta al público judío en 1963 para su congregación. El Islam, religión monoteísta basada en el libro de Corán, establece a sus creyentes que no existe más Dios que Alá. Estos seguidores se denominan musulmanes y poseen una cultura muy estricta en donde existen severos castigos a los pecados. En Caracas se encuentra la mezquita Ibrahim al-Ibrahim, construida en 1984 bajo la supervisión del arquitecto Suheir Fayez, en un estilo otomano y abierta al público en 1993. Por último, la santería, religión afroamericana que mezcla creencias católicas con la cultura tradicional yoruba. Los fieles de esta religión creen en un dios universal llamado Ashe y en los orichas, dioses sobrenaturales que gobiernan diversos aspectos del mundo. En Caracas no existen lugares fijos de práctica santera, se puede encontrar en distintos rincones de la ciudad. Es evidente que Caracas está conformada por una diversidad religiosa con una gran variedad de obras arquitectónicas que resaltan lo multifacética que puede llegar a ser esta ciudad. Sin embargo, hay otros sin número de religiones que se practican, como la iglesia rumana, el satanismo, el espiritismo o la brujería, pero que se encuentran en menor representación.